Deportivas Radio 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 la prueba. Creo que son 60 cupos. ¿Cómo se realiza exactamente en, por ejemplo, para Noelia, la clasificación? Ok, la Federación Internacional establece una marca mínima. Tomando en cuenta el caso de Noelia, la marca mínima es una hora 31.00 en 20 kilómetros. Entonces, si hace la marca mínima, estaría adentro, ¿verdad? Pero lo que ahora se establece es con la marca que tiene actual y la que ha realizado, se promedian las últimas tres competencias y se da un puntaje. Y eso se va al ranking. Don Alan, buenas tardes. Se los saluda David Goldberg. Espero que se encuentre muy bien. Ah, buenas tardes. Sí, es un nivel bastante alto, pero como se haya desarrollado en las últimas competencias, creo que podría estar muy cerca. Y si está muy cerca, igual lo ubican muy bien en el ranking. Esa era una de las cosas que quería consultarle también. ¿Cómo ve ese crecimiento que ha tenido Noelia? Ahora, bueno, ella es muy joven. Ha crecido muchísimo en los últimos años. Pero usted desde adentro, incluso como marchista, ¿cómo lo ve ese crecimiento que ella ha tenido? Bueno, ha sido fantástico. Realmente creo que está haciendo historia en la parte de la marcha, no solo femenina, sino en la marcha de Costa Rica. Creo que va a ser, no dudo que esté en Tokio. Realmente si no entra por la marca, entraría por el ranking, porque la marca de una hora treinta y tres que tiene es un super marca. Y creo que eso la va a ubicar dentro del ranking. ¿Qué competencia tendría que buscar Noelia para lograr ese número? ¿El número, digamos, de la marca mínima? Sí. Ok, no, en una competencia a nivel, creo que ya tiene planificada varios eventos. Creo que uno es República Checa, en la cual la prueba se presta para hacer una competencia rápida. Y históricamente se ha marchado rápido ahí. Entonces creo que estaría cerca de la marca o por debajo de lo que hizo el fin de semana. Don Alan, bueno, sabemos que obviamente ella entrena bajo la tutela de su madre, doña Dixiana Mena. Pero ¿cuál también puede ser el aporte que le esté dando la federación en este momento a Noelia para obtener esa clasificación, para poder tener una persona más, un atleta más en estos Juegos Olímpicos? Y engrosar un poquito ese lote de deportistas costarricenses que irán a Tokio 2020. Sí, claro. Este ejemplo fue el fin de semana del torneo que hubo, el campeonato centroamericano. Bueno, se hizo la certificación de circuito, se trajeron los jueces certificados para que, además de la marca, ella haya sido campeona centroamericana, obtiene un puntaje adicional a esa marca. Entonces eso le ayuda a ubicarse mejor en el ranking. Entonces lo que ha hecho la federación es darle las herramientas, por ejemplo, uno tiene que viajar a Europa para poder hacer la marca. Porque inclusive si hubiera hecho una hora 30, 59, el domingo hubiera clasificado los Juegos Olímpicos. Don Alán, ella va a tener más competencias de aquí al 30 de junio, que si mal no recuerdo es la fecha en la que ya se cierra, para decidir quiénes estarán en Tokio. Pero, ¿se maneja tal vez la posibilidad de poder hacer el campeonato nacional, de adelantarle un poquito para poder ayudarle a ella? Sí, claro. Tomando en cuenta que la guía promedia de las últimas tres competencias, además le da una importancia al campeonato nacional. Entonces, por ser campeona nacional, se le da 100 puntos más, por ejemplo. Perdón, ¿serían más puntos de los que se ganó ahora en el centroamericano? Exactamente. La World Athletics ahora lo que busca es dar importancia a los campeonatos nacionales de cada país. Y que cada atleta se acerque más a la federación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si Noelia tiene mil puntos y quedó campeona nacional, suma 100 puntos más, sea 1.100 puntos más. Y, don Alan, bueno, con respecto a esto, ¿para cuándo está en este momento planeado realizar el campeonato nacional? Y si se adelanta, entonces, ¿en qué fecha quedaría? O sea, el calendario creo que está para el mes de mayo o abril. No tengo ahorita el dato. Pero creo que la Comisión Técnica está trabajando en eso para poderlo adelantar. Y que ella pueda ir a más competencias internacionales. Exactamente. Creo que la posibilidad de que Noelia esté en Tokio es bastante alta. Yo, en lo personal, aseguro que sí va a estar. Don Alan, bueno, se escucha muy motivado, ¿verdad? Por esas posibilidades que tiene Noelia. Nosotros también le hemos dado bastante seguimiento en los últimos años y en estas competencias y en esta posibilidad de clasificarse a Tokio que ella tiene. Pero, tomando en cuenta la edad que ella tiene, ¿para qué está Noelia en el deporte costarricense? Ya sea para estos cuatro años, para los próximos ocho años. ¿Cuál es el crecimiento? ¿Cuál es la visualización que ustedes le den a Noelia Vargas en el deporte, Tico? Tengo que decir como asunto de familia, ¿verdad? Porque va el caso de Andrea, que ya está en la élite del mundo y pues es la posibilidad de una medalla, ¿verdad? En el caso de Noelia, me lo visualizo de igual manera. Creo que, si no en esta Olimpíada, si no en la próxima, podría estar ubicándose entre las diez mejores del mundo. Podríamos decir entonces, en cuatro años, podríamos tener a Noelia entre las diez mejores y quizás, no sé, en ocho, estar pulsando ese podio que todos añoramos, ¿verdad? Después de muchísimo tiempo de añejos, de una alegría de ese tipo. Sí, claro, porque el crecimiento que ha tenido ella en los últimos años ha sido bárbaro. Y no dudo que va a seguir creciendo. Y la juventud le está ayudando, ¿verdad? Sí, Noelia tiene diecinueve años. Todavía tiene muchísimo que dar. Don Alan, una pregunta. ¿Hay más marchistas, tal vez, que puedan hacer ese relevo generacional pensando en que puedan salir más atletas en este deporte? Por ejemplo, en la categoría juvenil tenemos dos atletas que tienen marca mínima para el campeonato mundial U-20 en Kenia. La marca la revisaron también el fin de semana pasado. Jeudi Bonilla y Mariana Muñoz. Tenemos otros atletas también como Edward de Palmares, no recuerdo el apellido, pero son atletas que han marcado buenos tiempos a nivel juvenil y que proyectan para nivel mayor. Don Alan, y con respecto a los otros atletas, trae ayer al Drummond también esperando a ver si logra su clasificación. Roberto Sawyers, ¿cómo van ellos encaminados para Tokio? Creo que ellos están esperando ya abrir la temporada en competencias, ¿verdad? para ver cómo andan. La posibilidad también está cerca, pero ahí tienen que competir, ¿verdad? Y meterse igual en el ranking. ¿Cuántos atletas podríamos esperar ver en Tokio 2020? Ojalá que todos los que estén proyectados, ¿verdad? Sería como federación, sería lindísimo tener unos cinco o cuatro atletas, pero creo que el tope estar en cuatro atletas, creo que sería como algo real para pensar. ¿De quiénes estaríamos hablando específicamente? Bueno, Andrea, Noelia, Roberto Sawyers, y tal vez Gerald Drummond se pueda meter ahí, pero también está la maratonista. Hay opciones, hay tal vez como de tres a cuatro atletas. En el caso de... Ay, se me fue el nombre de la muchacha que está ahorita en el tiro con arco, de Cire Bermúdez, que es gestora, por cierto, de la federación de tiro con arco. En el caso de ella, ¿todavía tiene alguna opción o ya la perdió completamente en el Panamericano? No, ella podría seguir compitiendo y rankearse en... O sea, por ejemplo, si ella va a un evento y es una marca buena, podría ubicarse también. Por el momento sí está un poquito lejos, quizás, pero lo importante es que la posibilidad tiene. Don Aaron, muchas gracias por atendernos y toda la explicación de este día. No, muchas gracias, Raí. Espero que haya quedado un poquito claro lo que es el sistema de clasificación, que es muy nuevo, pero creo que esa va a dar oportunidad a que haya un buen nivel en Juegos Olímpicos. No, Alenso, me olvidaba una pregunta. Ahora, con respecto a la clasificación, Noelia estaría dentro de las 60, pero tomando en cuenta de que según el reglamento son tres atletas por país, las primeras tres atletas por país que estén dentro de esas 60. A ver, digamos, por ejemplo, si en China tienen 10 atletas, las que calificarían son solo las primeras tres. Exactamente. Eso le abriría, por supuesto, un poquito más de posibilidades, ¿verdad? Porque estaríamos dejando fuera a bastantes atletas que quizás estén por encima de ella en el ranking. Exactamente. Eso es lo que uno a veces, al final cuando cierre el ranking, hay que descartar cuando son más de tres por país. Perfecto. Gracias, don Alan, por la atención. No, con mucho gusto. Bueno, ahí escuchábamos a Alan Segura de la Junta Directiva de la FECOA. También fue marchista, es entrenador. Así que toda la autoridad para aclararnos las dudas. Sí, definitivamente. Queda bastante claro, ¿verdad? Lo que es el panorama que tiene Noelia en este momento. Ojalá lo pueda alcanzar. Tiene que, por supuesto, seguir compitiendo. Pero no dudamos que de la mano de Doña Dixiana, que es muy estricta con sus hijas en los entrenamientos e incluso no le pueden decir mamá en los entrenamientos, lo pueda lograr, ¿verdad? Tiene bastantes posibilidades y ojalá pueda ser una de esas deportistas más que acompañe a una delegación de Tokio que, si bien es cierto, es un poco reducida, ¿verdad? Hemos tenido mayor participación anteriormente. Claro, anteriormente iban los wildcards, ¿verdad? Que la federación lo permitía. Ahora estamos buscando solo clasificaciones y eso ha reducido muchísimo la delegación costarricense que irá a las Olimpiadas. David, también la noticia, lo que me pareció interesante para repasarlo, nada más que probablemente entonces se vaya a adelantar el campeonato nacional con el fin de ayudarle a Noelia. Me imagino que también otros atletas que van a estar en busca de Tokio se van a ver beneficiados con esto, porque así ella podrá asistir a otras competencias internacionales que van a ver antes de que se cierre ya el ranking el 30 de junio. A fin de cuentas es una disciplina de rendimiento individual, ¿verdad? Con que se mueva o no el campeonato depende solamente de Noelia hacer la marca. Pero por supuesto es una buena atención, podríamos decirlo así, de la federación tratar de hacer todo lo posible porque ella consiga los puntos o la marca adecuada para poder asistir a Juegos Olímpicos. Bueno, vamos al corte. Ya volvemos con más de Deportivas Radio.